Y este día también se reportó la captura de un hombre, le encontró la Policía Nacional Civil una bolsa con marihuana. Edgar Giovanni Arroyo Hernández de 36 años fue sorprendido por agentes de la Comisaría 11 en la primera calle de la zona 9. En una bolsa color negro llevaba oculta la marihuana. Le realizaron el registro correspondiente y le localizaron este ilícito, también un teléfono celular. Fue puesto a disposición del juzgado respectivo.